Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver estados super épicos, graciosos, divertidos que seguramente a nosotros nos hemos encontrado en Facebook, así que si tú te has encontrado uno no olvides compartirmelo en mi cuenta de Facebook que va a estar en la descripción por si gustas compartir una publicación que de risa, si no, aunque de, no sé, miedito, pero bueno, empecemos La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, se trata de crearte a ti mismo Unas palabras muy épicas y todo el rollo, así, épicas, me gustó, me gustó la frase, bien chingona Pero, ¿qué te echaste en las manos y en el cuello y en la cara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agarras una pintura y... Son pintaros, órale, también las manos ¿Por qué, gente? ¿Por qué lo hacen? Se va a brincar a la pintura, mejor regálenmela para pintar mi casita Con pintura de Vinci Como dijo mi abuelo, si el camino está así, imagínense cómo será el pueblo Ay, Dios mío, un presto barba y una rasuradita y como nueva Hola, busco novio que sea bien sexy y salvaje con el colchón, porque cama no tengo Envidiosas, mi cuerpo quebra el Dios mío No tiene colchón, pero sí tiene para una cámara Bueno Estoy orgullosa de que mi panza sea de caca y no de un bebé No, 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 a todos nos ha pasado, bueno, como hombre pues no nos preocupamos Digo, ay, pues, qué pedo, ni modo que quede embarazado, no, imposible, no, no, no Pero, a ver, a todos nos ha pasado que pues no nos podemos echar una Keiko en 3 días, 2 días Y pues se nos esponja la pancita Estamos inflamados y ya están en puro Puro pedo Y nada de nada Pero se nos inflamamos y Ya siento tus pataditas Kimberly, Wampoli, Santoni Aire de la Rosa de Guadalupe 50 pesitos De venta en Coppel Producto Coppel, me que, ah no Porque Coppel mejora tu vida Si, ya mero mejora tu vida Mira, así, así te la dejan caer Cuando no les pagas Yo nunca he sacado nada ahí, ni madres Pero siento que si Salgas algo a Quince, a quincenitas, quincenitas Quincenitas, una cosa que vale mil pesos Se la dejan en tres mil pesos No, 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 mejor No compren en Coppel, mejor váyanse a otra tiendita Una verdadera prima Es aquella que es Hija de tu tía, te amo Díganle por favor Que No, 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 no Yo siento que sus padres eran hermanos No, 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 no sé Pero Ay, Dios mío Los guapos de mi Facebook Todos tenemos ese amigo guapo Sí, todos, todos, todos Todos A menos de que no uses Facebook O no uses redes sociales Pero todos O conocemos O no sé Que se toma fotos así Con la cara como de Estoy bien emputado No me No me vean No sé Como que el labio lo alzan Y como que La ceja la paran Los ojos como que Estoy enojado Cabrones Y aquí con la manita Aquí Y el tipiquísimo aretito Ay, no, 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 no Ay, no lo hagan, gente No lo hagan No lo hagan Me encanta besarte Ay, creo que soy yo No mames Sí, soy yo ¿Por qué, Chepin? Porque No tengo novia, cabrones No tengo novia Ni modo Manuela Es mi amiga Los momentos inolvidables Son los que no se olviden nunca Últimamente estamos viendo estados Que tú dices No mames ¿Cómo se? Ay ¿De cuál se fumaron? ¿De qué tamaño estuvo el churrote? Porque no mames La vida es para vivir La caca es para cagar El baño es para Tomar agua No mames No, pero Ay, Dios mío